muy buenos amigos como están espero que se encuentren bastante bien bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal el día de hoy es un vídeo muy especial y vamos a hacer la comparativa de quién es el mejor tier 3 dentro para tier 4 o nivel 80 dentro del juego así es vamos a poner a competir a iron man contra mug night y contractor y bueno ya saben que tras los del tier 4 pues actualmente solamente tenemos un total de tres personajes los cuales cuentan con el nivel 80 el cual como dije sería iron man un mug night y este torcito y bueno en qué consisten las pruebas primeramente tengo que decir que este vídeo se va a dividir en dos partes el primero va a ser este en el cual os voy a enfrentar a los tres personajes contra los el jefe de leyenda evidentemente la fase máxima que tenga actualmente en el juego y la segunda parte será el día viernes cuando salga el ave x y veamos quién hace el mayor puntaje me he esmerado en tratar de que los personajes digamos tengan cierto equilibrio aquí me refiero con esto pues he intentado ponerle stp como pueden ver iron man tiene stp de energía muy buena experiencia de energía pero lo he forjado y actor le he puesto un ctp de ira prácticamente y igualmente trate de que toparan en el uniforme a que estuviera el mítico a mug night y iron man si tienen el único mítico porque no lo tiene actualmente store si me alcanzan las fichas pero lo que no tengo actualmente es la biometría y lamentablemente tampoco me va a alcanzar en la tienda de apoyo porque pues me faltan las fichas de apoyo para tener esas biometrías y como dije pues urus más o menos por ahí lo que sería thor y eraman solamente unos en míticos pero a mug night si le puse bendiciones así que pues quizás esté un poco desequilibrado pero yo creo que sí compensaría con el tema de que mug night es 2.5 y más aparte que es un combatiente y bueno primeramente vamos a repasar a ira man como están mero man ellos en lo que topa en lo que no topa prácticamente topan todo literalmente a esta equipación en cuanto a urus todos como dije míticos bueno a excepción de dos prácticamente habilidades en lo que sería pues nivel 10 un tipo puesto 4 una bonificación de fuerza de julk hableado con algunos esos despertados un artefacto del nivel 3 con justicia su 7 p energía con un 120 por ciento del pro me gustaría ponerlo en 200 pero no creo que me cancione los como se dice los abeliscos y yo creo que en daño crítico en lo que sería en la esquiva está bastante bien así que digamos que de momento no dejará así un informe como dije anteriormente en el mítico con solamente una opción por faltar desbloquear todas las demás si las tengo desbloqueadas pasemos a nuestro buen amigo el caballero luna prácticamente topa casi en todo solamente le falta la esquiva para que toparan todo como dije tiene bendiciones pero aquí está todo el mítico habilidades igualmente en 10 puesto tipo 4 una bonificación de fuerza de julk habedo con casi algún todos los esos despertados solamente le faltan 3 un artefacto de justicia de nivel 2 en esta ocasión 7 p reforjado de energía con el proc del 200 por ciento y su uniforme el mítico si no sea mal solamente tiene dos o tres opciones así solamente dos opciones desbloqueadas y por último tenemos a nuestro buen amigo thor del uniforme de la película de thor love and thunder solamente le falta topar en el daño crítico y en la esquiva y estaría totalmente completo a su equipación en cuanto a uso y hay faltan ahí algunos por terminar a míticos habilidades todavía en 6 porque actualmente solamente puedo ponerle una al 10 pero me quisiera esperar para por lo menos poner a la 5 y la 4 al 10 un tipo puesto 5 una bonificación de fuerza de julk ha abriado con algunos esos despertados uno por despertar un artefacto igualmente de nivel 3 y un ctp de ira en el personaje y tenemos su uniforme en legendarios como dije puedo subir su uniforme a mítico pero me harían falta en las bios y de opciones solamente tengo la primera que sería la de recarga habilidad y bueno vámonos con las pruebas como dije este vídeo solamente van a ser pruebas contra jefes mundiales y al viernes será pruebas contra la bestia en ave x para ver quién saca el mayor puntaje y bueno los voy a ver al final del vídeo para comentar qué me ha parecido de todas maneras estaré ahí poniendo los tiempos de cuánto se hizo cada personaje para al final deducir quién sería el que tuvo el mejor daño actualmente actualmente una vez señuelas estát y bueno podemos hacerlo y bueno estamos y bueno vamos y y bueno y bueno y y bueno y y bueno y bueno y ve ¡Suscríbete al canal! 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 personaje. En la fase de Null Iron Man hizo un total de 3 minutos con 33 segundos o mejor dicho acabó la fase en el minuto 3 con 33. Bug Knight la acabó en el minuto 3 con 34 un poquito antes que Iron Man perdó literalmente un segundo de ventaja. Thor es el que más se ha afectado en esta fase leyenda de Null prácticamente porque lo mató en el minuto 3 con 27 dejando a Thor como el más débil en la fase de Null. En la fase de Mephisto o bien Mephisto Iron Man lo mató en el minuto 3 con 53. Bug Knight lo mató en el minuto 2 con 31 y Thor lo mató en el minuto 3 con 21 dejando a Iron Man como el que lo mató más rápido pese a que sea la misma categoría. Y por último la fase de Ultron prácticamente Iron Man hizo el mismo tiempo que hizo con este Mephisto es decir lo mató en el minuto 3 con 53. Bug Knight lo mató en el minuto 2 con 45 y por último Thor lo mató en el minuto 3 con 28. Como pueden ver como que el daño se va dispersando sin embargo si contamos quién tuvo el mejor tiempo en los 3 jefes de leyenda el que se lleva la medalla de oro es Siossi esterman dejándolo como el personaje que más daño tiene del nivel 80 de los 3 que llega acá actualmente. El segundo puesto se lo llevaría a Thor porque es el que mejor tiempo se hace y el último lugar estaría Moon Knight por pues porque hizo el tiempo digamos más largo. Tengo que decir que sinceramente no es como que diga ah tienes que subir a Iron Man Siossi ahora si es de 100 de cada quien. También tengamos en cuenta que va a depender un poquito ahora si de los cromos de equipación entre otras cosas y todo ese tipo de cosas porque si no es lo mismo que tengas una cuenta que tenga mucho ataque físico a una cuenta que tenga mucho ataque de energía sin embargo como vení diciendo desde el inicio del vídeo prácticamente Iron Man a nivel 80 es el personaje que más daño tiene en su categoría haciendo el caso de ataque de energía literalmente llegando al 250k o bien superando la cantidad de los 50k de manera sumamente sencilla. A diferencia de Thor que pues es el nivel 80 prácticamente pues le falta para llegar a los 50k de ataque de energía. Moon Knight al ser combatiente pues ataque físico así como que el ataque digamos no es lo mismo así que podríamos considerar que quizás está en cierta desventaja más aparte tomemos en cuenta de que Moon Knight es un 2.5 y Iron Man y este Thor es pues tier 3 y desde mi punto de vista yo creo que un tier 3 es mejor que un 2.5 bueno si hablamos de las sabledes porque porque prácticamente todos los 2.5 desde hace mucho tiempo son literalmente eliminan mermas y te mete ese daño prácticamente lo mismo mientras que los efectos de los tier 3 pues como que se iban cambiando la añaden le quitan o ese tipo de cosillas y bueno pues para que vean literalmente Iron Man tiene equipaciones solamente con urus en mítico y vean todo el daño que tiene realmente la mejora de Iron Man es pero que muy pero que muy buena igualmente Thor tiene la misma equipación en cuanto a urus míticos y pues es como que le falta daño sinceramente yo siento Moon Knight ataque físico y pesar de que físico tiene más bendiciones y tiene bendiciones a diferencia de los demás personajes pero bueno por aquí voy dejando el vídeo del día de hoy amigos espero que les haya gustado como siempre es así pueden apoyar este vídeo con un like suscribirnos al canal compartiendo este vídeo y bueno siguiéndome por mi instagram y mi tiktok el cual se los dejo acá abajo en la descripción y déjame todos los comentarios qué piso sobre los personajes y a quién subirías tú y para ti quién es el mejor personaje y bueno dicho esto ahora sí me despido y los veo para la próxima vaya a todos y